Este es un video hecho de fans para fans, el contenido de este video es un fan manga. La intención aquí no es apropiarse del contenido, sino compartirlo con más gente. Todo acerca del contacto y autor de esta obra estará en la descripción de este video. Sin nada más que decir, disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.